Este sí lo voy a decir y voy a hacer una locura en otro, la recocha del parrquí de este miércoles 7 de febrero del año 2018. En el arco del mudo. Buenas. Buenas tardes en el SQO, ¿no? Ah, sí. Un saludo en la punta, ¿no? Sí, señora. Ah, salió en el SQO. Ah, qué bien. Ah, vamos. Yo no había... Sí, han hecho esa nota como ocho días. Vea, háblame. Eso de los muros, ¿sí? Sí, es la que se sientan a ayudar siempre, ¿verdad? El gestor ambiental tiene la información, parece que sí, pero todavía no es seguro. En mi caso han tomado fotos de varias veces, vinieron y vinieron. Sí, sí, señora. Pues Dios quiera, ¿no? Ojalá. Porque me cayó un pedazo de muro abajo y me tocó que hacer un techo así de lámina. ¿Usted por qué lado vive? ¿Por qué lado? San Francisco, como yo. ¿Y está hablando con Héctor Fabio? Sí. Ah, bueno. Ya todos ellos ya lo midieron y todo. Ah, bueno. Ya todos, todos los midieron. Pero Dios quiera, ¿no? Ojalá. Dios quiera. Entonces, entiendo a menos las esperanzas. Así es. Dios quiera que hable. Bueno, señora. Ojalá se lo pueden hacer el muro. Bueno, si lo decimos, le dieron a los programas entero en La Recocha del Barbi. Acá en El Pascualito, en Silo de Caimón. Y Sandro. La tea perora coge el muro. Pedro Molina. Tampillo. 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 Tampillo en la esquina aquí. A la borde de los zapotes. Tampillo. Tampillo. La agaña. Gracias.